Eh, ya Ganamos el partito, no somos federales, vamos rápido Vámonos de gira, empieza el party bro Música, fiesta y botellas de alcohol Tranquilo, avanzando como debe pero sin temor Esa beba, baila y bebe, es un don Maldito su beso, son mi salvación Yo no quiero una oficina, quiero party vida loca Eh, que no esté de acuerdo, me importa un huevo Intenten de nuevo y cierren la boca Sé que están pendientes, por si Juanjo se equivoca Sigo en los mimos de siempre, de enero, diciembre Maldito hater, nada me provoca No vio aparata, tenía un Ferrari Masión y plantita con el jefe en Cali Haciendo disco y un feed con daddy Tirando flow pa' todas esas mami Mommy, mommy, so por Nemo Polish Feel like Miami, me siento Tony El juego es nuestro como Monopoly Autito clásico, un rally, rally Quiero Dico, quiero Grammy, quiero money Hey, estoy trapping, ¿qué me cuentan? Salieron gratis, yo les enseño Díganme papi, mierda barata que me salió cara Estresa full de noche a mañana Inspiración que no encontraba Pero cuando pegué juro que se acaba Cansado es lo mismo, ya no sé qué hacer Por eso que escribo es por el placer Y cuando rapeo ahí pueden ver Que el desvector suelto a sus de rapers Quiero trap y money Trabajando duro pa' poder sacarles el provecho Trap and money Siempre le hice gratis y ya quiero vivir de esto Trap and money Eh, eh, no significa que me esté vendiendo Trap and money Años en esto Vine por todo, no quiero el resto Negro basta ya de hablar Se cree en gangsta solo por rapear Va a ser nefasta y sin pagar Mientras MR me explota el drag Objetivo ser mi propio jefe Que los problemas no me estresen Siempre con suerte hasta el martes 13 Grabar mi tema como me apetece Voy al 100 Si tiro buena mierda no la puedo ni parar No lo ven Como que me esfuerzo para poder ganar Estamos bien Esos negros no se pueden comparar Next level Subiendo escaleras voy por la real Flow de oro Imposible parar Estoy loco No paro de volar Son muy pocos Lo que merecen lugar Mira mis ojos Solo saben brillar Demostrar lo que hay Y la vida disfrutar ¿Dónde están? ¿Quieren más? Yo les dejo pa' llevar No pueden encontrar Un flow tan especial Compararse jamás Negro no es nada igual Billetes pa' comprar Billetes pa' gastar Haciendo money negra Como pantera Concerto pa' cantar Cadena pa' brillar Un zoológico metido en mi billetera Loco, 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 loco Ah, rompo todo lo que toco Eh, poco, 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 poco Provocan lo que yo provoco Ah, tontos, 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 tontos ¿Qué quieren copiar mis combos? Entiendan malditos loros No pueden tener este plot en redondo Cien kilómetros por hora Parezco una locomotora Parezco una locomotora Problemas sin importancia Lo tomo todo como broma Mi vida es toda una fiesta Constantemente una joda Y cuando pongo esfuerzo Es obvio, todo mejora Flow de oro Imposible parar Estoy loco No paro de volar Son muy pocos Los que merecen lugar Mirá mis ojos Solo saben brillar Esto es noco Soy muy pocos Mirá mis ojos Solo saben brillar